Bueno, la idea es una línea de créditos de ayuda económica que surge de la Sociedad Comunista de Socorros Mutuos, Devoto, para que toda persona que sea de la localidad de Devoto y la región, cuando hablo de región hago referencia a socios y no socios que pertenezcan a los pueblos donde tenemos filial, San Francisco, La Francia, Arroyito, San Bartolo, Luque y El Arañado, para que se puedan comprar su primer lote. Un poco la idea es esa, va de destinado a todo el público en general, puede comprarse su lote aquel que no lo tenga, poder acceder a su primer lote en 36 o 48 cuotas como máximo, a una tasa relativamente baja, pero también puede estar abierto a todo el público, lo pueden comprar, puede acceder a este crédito, gente que también lo quiera hacer para inversión. Es una ayuda económica que se puede prestar de diferentes formas, de acuerdo a la garantía que se ofrezca para dicho crédito. Hay tres tipos de garantía, la primera es hipotecaria, si la persona por ahí que quiere comprar el lote no tiene pensado edificar en un corto plazo, se puede hipotecar el lote y de esa manera se puede prestar hasta el 80% del valor del lote. Si la persona por ahí, el socio quiere o tiene pensado construir, producto de los Procrear, Procrear Joven o los créditos UBA, estos que largó el gobierno, de esa manera puede garantizar prendario, de manera prendaria con algún vehículo o de manera personal, con alguna persona física que con recebo de sueldo, monotributo o siendo responsable de inscripto pueda firmar de garantía esta operación y en este caso se puede prestar entre el 40 y 60% sujeto, bueno, después a revisión de cada ayuda económica. Cada ayuda económica va a ser analizada semana a semana o cada 15 días quizás y es un poco la misma forma o modalidad que tenemos de resolver las distintas ayudas económicas. El consejo directivo se junta los lunes a la noche y ahí lo van a ir viendo de acuerdo al ingreso de la persona, la garantía que presente y demás, pero la idea es tratar de no pedir tantos requisitos para que la gente pueda llegar a comprarse su primer lote. Sí, en Devoto hay tres inmobiliarias, Seirano Inmobiliaria, Innova Group y Estudio D2 de Diego Roquia y si la idea va a ser de que los lotes que estén a la venta surjan de ellos o de particulares, pero nosotros no tenemos lotes a la venta, es también una cuestión social para que la gente pueda tener su lote y también una cuestión de reactivar el negocio inmobiliario y bueno, y aprovechando también este tipo de créditos que el gobierno está dando, que realmente son muy interesantes, un poco pensando en el socio y en el no socio, porque el que no es socio también lo invitamos a que se acerque y que consulte a ver las modalidades y demás de este tipo de ayuda económica. Deberían ir en principio a ver a las inmobiliarias que lotes hay, cuánto valen y algunos datos más y en base a eso después se acercan a las oficinas y con datos concretos nos comentan qué tipo de operación y cómo se va a desarrollar y ahí empieza la firma de los formularios y demás para que después los lunes a la noche se resuelva. Esto no va a demorar entre que piden la ayuda económica y se resuelve en no menos de 15 días.